Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Eso lo sugeré Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron existir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Yo busco Yo busco De aquella mujer bonita De imagen tierna De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Hoy Aquella que es realmente Gracias por ver el video.